Bueno, teníamos el saludo hace un ratito nada más del arquitecto Santiago Valker, Presidente Comunal de San Carlos Sur. Tenemos el saludo de Víctor Leonel Cabalero de San Carlos Norte y está con nosotros el Jefe de Gobierno de San Carlinos, Juan José Plasensotti. Juan José, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, comandadas. Freddy y vos, y bueno, buen día para toda la audiencia. Ya hemos hablado a lo largo de todo el año de obras, pero vale la pena tomarnos dos o tres minutitos para reseñar si este 2020 ha sido positivo en materia de obra pública o cumpliendo el rol presente del Estado Municipal. ¿Han considerado ustedes que estuvieron presentes, que pudieron materializar todos los logros que se habían establecido al comienzo del año? Sí, sin duda que estamos finalizando un año primeramente muy particular, el cual está siendo atravesado por esta pandemia, que bueno, nos está azotando a nosotros y al mundo entero y que por lo que uno ve y cree, por un tiempo más la vamos a seguir teniendo entre nosotros. Sin duda que esta situación de pandemia ha significado mucho dolor para quienes atravesaron la enfermedad y aún más el dolor grande para quienes lamentablemente han perdido algún ser querido por esta enfermedad. Y hablando puntualmente de esto, podemos rescatar algunas de las tantas acciones que pudimos llevar adelante desde el municipio en relación a esta situación. El trabajo constante y permanente que estamos haciendo desde la Oficina de Promoción y Asistencia Social, como también la compra de insumos y de elementos de protección personal que hicimos para el Hospital Pedro Suchón. Esto último que hicimos, la inversión que hemos destinado para la compra de los test rápidos, para que puedan ser realizados de manera gratuita en el Hospital Suchón, bajo los criterios que dispongan los, quienes integran el equipo de salud del hospital, el descuento de tasas general de inmuebles urbanos, la exención del TREI para aquellos comercios que no desarrollaron sus actividades de manera normal. En realidad, hicimos un montón de acciones. Estas son algunas de las más resumidas. Y en realidad, a lo que vos planteabas, sin duda, que más allá de la pandemia, o a pesar de la pandemia, como hablamos el otro día, pudimos cumplir con creces los objetivos que nos habíamos planteado al inicio de nuestra gestión, que hace poco más de unos días hemos cumplido el primer año, en donde nos encontramos verdaderamente satisfechos, porque cada uno de los objetivos que nos fuimos planteando lo pudimos lograr, algunos más rápido que otros, pero sin duda que no nos ha impedido la pandemia poder seguir llevando adelante las acciones que teníamos pensadas y las que, si Dios quiere, vamos a seguir el próximo año. Dentro de las que se destaca, me imagino, la obra del Hospital Suchon, la construcción de viviendas, lidera de alguna manera la atención de la sociedad. Sí, sin duda que sí. Podemos nombrar hoy como tres acciones de las más importantes, lo cual no significa que sean las únicas, pero ahí coincido plenamente con vos que la obra que estamos llevando adelante en lo que es la ampliación y el nuevo sector de internación del Hospital Suchon es una de las más emblemáticas, de las más importantes de los últimos años, de eso no tenemos duda, por todo lo que sabemos, por la situación en la que está atravesando la salud pública de nuestra ciudad. Y como siempre lo decimos y cada una de las oportunidades que podemos lo reiteramos, lo estamos haciendo por un compromiso moral que tenemos nosotros con uno mismo y también con la comunidad toda, porque todos sabemos que la salud en este caso, como la educación, que hemos invertido y destinado muchos fondos del municipio también a la educación, como la seguridad, son cuestiones ineludibles e indelegables del gobierno provincial, pero nosotros lo tomamos como propia y estamos destinando fondos millonarios para terminar esa obra que si Dios quiere en la primavera del próximo año la estaríamos entregando si todo va bien, más allá de las dificultades que tuvimos que atravesar en cuanto al faltante de materiales, obviamente todo producto de esta situación de pandemia, sin duda que el programa municipal de hábitat también se lleva grandes puntos, grandes porotos podríamos decir, recordar que hemos entregado cinco viviendas ya a mediados de nuestra gestión, que comenzamos a construir si mal no recuerdo allá por los últimos días del año pasado y bueno para el mes de junio, julio aproximadamente las pudimos entregar y a partir de ahí comenzamos con la quinta etapa, que es la que estamos llevando adelante hoy, con la construcción de 27 viviendas a través del programa municipal de hábitat con recursos propios del municipio y sin duda que tampoco nos podemos olvidar del gran esfuerzo y luego de todas las gestiones y tramitaciones que tuvimos que llevar adelante primeramente para poder lograr el reconocimiento a través del Ministerio de la Producción del Área Industrial, donde tuvimos que llevar adelante muchos trabajos ardos, hoy estamos llevando adelante la obra del Cerco Perimetral, lo cual va a empezar a dar identidad a ese lugar, de hecho hace muy pocos días estuvimos ahí, estuvieron ustedes cubriendo con las cámaras de su medio ese lugar, que sin duda es el puntapié inicial a lo que apuntamos ahora seguidamente, que es poder empezar a llevar adelante todas las acciones necesarias para dotar de energía eléctrica al predio. Otro de los temas de los que estamos hablando poco, pero porque tiene que ver que se ha logrado ciertas soluciones en la recolección diferenciada de residuos. Sí. Esto, digo, ¿están conformes con lo realizado? ¿Están conformes con la conducta de la sociedad? ¿Es oneroso para el municipio? ¿Se sostiene con lo que reciclamos y vendemos? Sí, sin duda que es una de las acciones muy importantes, recordar que esto comenzó en la gestión anterior del ingeniero Plasensotti y que se fue incrementando con el paso del tiempo, podemos recordar que arrancamos con un sector puntual de la ciudad y luego lo fuimos extendiendo, hoy tenemos la ciudad dividida en dos sectores, un sector que comprende 9 de julio hacia el lado norte, que la recolección se hace los días martes y de 9 de julio hacia el sur, lo estamos haciendo los días jueves. Sin duda que el crecimiento y la conciencia que ha tomado cada uno de los contribuyentes, los ciudadanos, ha ido creciendo con el paso del tiempo. Lo charlamos cada vez que vemos a los empleados municipales, a los muchachos que realizan esa actividad y el intercambio siempre el mismo, como ven en relación a su mes atrás o a la semana anterior o desde el inicio y ellos mismos expresan que ha crecido en un volumen muy grande, lo cual es bueno porque estamos tomando conciencia. En cuanto al trabajo, se realiza en el galpón de residuos que tenemos camino a lo que es el vivero forestal, donde hay dos personas que se dedican a hacer el trabajo seleccionado de los materiales y la verdad que es un trabajo importantísimo y es una cuestión que sin duda tenemos que seguir apoyando porque es lo que planteamos en un momento y sin duda que estamos viendo de que se está tomando con buena impronta. Llega fin de año y uno siempre hace balances. En esto la verdad que fue un acierto, en esto yo le reo, en esto me equivoqué o para el año que viene vamos por tal situación que tenemos que concretar. ¿En qué dicen ustedes, lo que se puede decir puertas afuera, en esto le erramos, en esto nos equivocamos, en esto tenemos que corregirlo para el año que viene? No, yo creo que las decisiones que hemos tomado a nuestro entender fueron las correctas, obviamente no vamos a conformar a todos, por algo el mundo es mundo, se imaginan si a todos nos gustaría lo mismo o qué complicado sería. Con las decisiones que uno toma en el lugar que está pasa exactamente lo mismo, tal vez la decisión que uno tome en un momento indicado, para otra persona que lo ve de afuera, por decirlo de alguna manera, tal vez no es la correcta o está la opinión que está bien que así sea. En cuestión general creemos que las decisiones que hemos tomado, las acciones que hemos tomado han sido las correctas para el momento indicado, tal vez después con el diario del lunes pueden tener otro efecto que el que habíamos planteado, pero como te decía, el saldo de este año 2020, del año y días de nuestra gestión, es totalmente positivo, pero ampliamente positivo, por todo lo que estuvimos enumerando y todo lo que podríamos enumerar. Por ejemplo, hoy terminamos y logramos Calle Belgrano que tenga en toda su extensión, desde Hipólito y Tigoyen hasta Entre Ríos, la amplitud total, un trabajo que nos habíamos planteado de tratar de terminarlo para que antes que termine el año 2020, y bueno, lo pudimos concretar en el día de hoy. Con eso podríamos nombrar las obras hídricas, el permanente mantenimiento de calles urbanas, de caminos rurales, los trabajos que estamos haciendo y que hicimos en el Paseo Parque de la Ciudad. No nos podemos olvidar en la cuestión educativa que hemos construido con recursos propios, el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Técnica, más allá de los aportes que hicimos al Fondo de Asistencia Educativa, que este año 2020 fueron 3.600.000 pesos, el edificio de oficinas de Calle Alma Fuerte, que ya está siendo ocupado por el Registro Civil. Sin duda que tendríamos un tiempo largo de ir enumerando cada una de las acciones. Aquí tengo una ayuda a memoria y si nos pusimos a hacer un poco de memoria y nos ponemos a hablar de esto, seguramente nos insumiría mucho más tiempo, que la verdad que en algún momento lo haremos, pero sin duda que es totalmente positivo, el balance ampliamente positivo. Esta noche están permitidas las reuniones de hasta 15 personas y de inmediato, imagino, los chicos más jóvenes salen al encuentro en la casa de otros amigos o en algunos espacios públicos. ¿Cuál es la recomendación ante tal situación? Digo, si bien las conductas son individuales y tenemos que hacernos cargo de nuestras conductas, se pide siempre que el Estado de alguna manera nos ayude en la organización de algunas cuestiones. Sin duda que lo que vos decís es justo dar en la tecla. Hoy la responsabilidad la tenemos que tener cada uno de nosotros como ciudadanos. Debemos respetar lo que se nos pide, debemos cumplir con los protocolos establecidos. Hace ya más de nueve meses que estamos atravesando esta situación y ya a esta altura todos sabemos qué podemos hacer, qué no podemos hacer, bajo qué circunstancias hacerlo. No podemos poner un policía, un inspector de tránsito, un bombero o alguien que esté permanentemente diciéndonos esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Sin duda que recae todo en la responsabilidad ciudadana que tenemos que tener. cuando emitimos las partes de prensa en relación a la información de los casos positivos el cierre es asumamos la responsabilidad que tenemos que tener como una comunidad organizada. Aquí creemos que eso es lo más importante. En que uno pueda hacer hincapié, en que disfrutemos de estos pequeños momentos siempre tomando las precauciones del caso. Quienes tienen síntomas o estén cursando la enfermedad saben que tienen que tener sus cuidados. Pero no solamente ahora, sino antes y de lo que vendrá. Quienes fueron positivos tienen que cumplir con sus días de aislamiento. Quienes fueron contactos estrechos o son contactos estrechos de la misma manera. Porque depende de cada uno de nosotros que esto pueda transcurrir de la mejor manera. Hoy estamos conviviendo con la pandemia, eso es clarísimo. Como decía al principio, sin duda que lo que se vislumbra tenemos para gran parte del próximo año. Pero bueno, eso es tomar la responsabilidad. Yo creo que todos somos conscientes del daño que puede ocasionar esto si no respetamos lo que se nos pide. Juan José, allí está la cámara. Un saludo para la comunidad de San Carlina como la máxima autoridad de la ciudad. Bueno, la verdad que primeramente agradecerte a vos el espacio que nos das. Aprovechar este momento para desearles una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo a todos los sancarlinos. Sin duda que fue un año muy duro, muy complicado en todos los aspectos. Cada uno en lo suyo lo habrá sufrido de una manera distinta, lo habrá vivido de una manera distinta. Ojalá que el próximo año nos encuentre a todos más unidos, con trabajos, con salud. Sin duda que este es el deseo más grande que tenemos que pedir esta noche y la noche de fin de año cuando levantemos las copas, porque sin duda que la salud va a ser algo importante. Y como siempre lo dijimos y lo estamos anunciando con las frases que estamos emitiendo por los distintos medios de comunicación. Ojalá que lo mejor esté por venir y que sea el próximo año 2021. Intendente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Felices fiestas. Gracias igualmente para vos y la familia.